No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el atar a su hijo Isaac Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban como dice, conjuntamente Y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios Y este se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios Como pueden ver a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe Usted recuerda a Abraham, no podía tener hijos, se llamaba Abraham Dios le cambia el nombre por Abraham, que es padre de muchedumbre Y la mujer era estéril Le da un hijo en su vejez, tenía 100 años Su esposa 90, eso es un milagro Isaac nace y le dice, quiero que me lo entregues como sacrificio a mí Y la gente toma este pasaje para decir que tenemos un Dios malvado Dios nunca lo iba a hacer, solo quería probar el corazón de Abraham Si su hijo era más importante que él Y lo toma, se van con los criados Al llegar a la montaña, dejan a los criados y los dos solos van El hijo lleva la leña para el holocausto, un sacrificio que se quema Y va allí Abraham, como habrá ido en su corazón Mi Dios me está pidiendo esto Y en el camino el muchacho le dice Padre ¿Y dónde está el animal para el sacrificio? Y que le dice Abraham Dios Provera Y llega y toma el cuchillo Amarra al hijo Yo no creo que él haya estado con ojos secos Levanta el cuchillo Y el señor dice Detente ¿Por qué fue declarado justo Abraham y llamado amigo de Dios? No porque fuera a matar al hijo Sino porque tuvo fe Y fue obediente No es fe Más obras Es fe y obras ¿Qué tipo de fe tiene? Fe muerta Estéril Al estilo demonio O una fe genuina Porque la fe genuina siempre produce Ay señor bendito La fe genuina siempre produce Buenas obras Y en Josué 24 15 les dice Pero si a ustedes les parece mal servir al señor Elijan ustedes mismos a quienes van a servir A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates O a los dioses de los amorreos En cuya tierra ustedes ahora habitan Por mi parte Mi familia y yo Serviremos al señor Por mi parte Mi familia y yo Serviremos al señor El punto que yo Al que yo quiero llegar con este pasaje es ¿Qué tipo de fe tiene? Escojala hoy Pero decida hoy Si usted está ahí Ay yo tengo la fe muerta No la mía es estéril La mía es al estilo demonio Porque la verdad que hay fe Pero no hay obras Hoy es el día para que usted se arrepienta Yo le invito a que se ponga de pie en su lugar Y que si usted Está cansado de la vida Que ha llevado hasta hoy No le hablo de una vida En donde no cree en Dios Le hablo de una vida En donde cree en Dios Pero no está obrando Como Dios Manda No está siendo un hijo De honra De honor Para su señor Yo quiero pedirles A todos ustedes Que quieren decirle Un hasta aquí A la vida Que como creyentes Están llevando Llenemos este lugar Y allá Al frente En la baranda En el palco De aquellos que le dicen Señor Yo no quiero vivir esta vida Sí Yo quiero ser Alguien que conjuntamente Tiene fe y obras Porque tú estás en mí Necesito tu perdón Yo me arrepiento Usted que está al frente ¿Por qué no alza Sus manos al cielo? Y abre su boca Confiese su pecado Delante del Señor Dígale Aquí estoy Señor Sucio Con mis obras Inmundas Delante de ti Pero arrepentido Señor Yo quiero comenzar De nuevo Perdóname Porque no he sido Un hijo de honra Señor Yo te doy gracias Por la vida De cada una De estas personas Señor Gracias Por su humildad Delante de ti Gracias Señor Porque el que a ti viene Tú no lo echas Fuera Dice tu palabra Y en ti Encontramos la vida Verdadera La paz Duradera Y tenemos Señor Esperanza Eterna Para nosotros Señor Bendice a cada uno Por nombre Llénalos Con tu Espíritu Santo Empodéralos Con tu Espíritu Santo Para que puedan Vivir En tus caminos Que son vida Y paz Y puedan cosechar Al darte gloria A ti Con sus vidas De tu gloria Señor Gracias Porque cuando nos Arrepentimos De nuestros pecados No solo tenemos La paz con Dios Sino la paz De Dios En nuestras vidas Inúndalos Con esa paz Que sobrepasa Todo entendimiento Que tu palabra Dice que tu das Aquel que viene a ti Gracias Señor Amén